Quería una experiencia fuerte y Sara lo complació. ¡No, no, no! La vieja de Acero mató al patrón. Pero aún después de muerto, escapar al Teca será imposible. Debe de haber algo que quieras. Pídemelo. El cártel de Tijuana es la única ley que conozco. Señora Acero. Esta noche, 10 PM 9 Centro. Por Telemundo. Señora Acero.